El día de ayer he presentado una impugnación a los candidatos de la lista azul que están individualizados en una carpeta que se les va a presentar en este momento. El fundamento es que estas personas votaron y mandaron a votar en contra del movimiento popular neuquino. Y eso es, fueron ejecutores de una acción que fue ideologizada e intelectualizada por Jorge Augusto Zapag, que en el año 2010 decide humillar al movimiento popular neuquino entregándolo al kirchnerismo. En ese año, por primera vez nuestro partido, a raíz de la decisión de la convención partidaria, se decide ser colectora de un partido nacional. Los convencionales, cabe destacar, son en su mayoría empleados públicos. Luego, en un accionar también criticable, cuyos ejecutores son las personas hoy impugnadas, decide enfrentar a su propio partido acompañando intendentes de otras fracciones políticas. No solamente acompañar, sino votar y mandar a votar a otros candidatos. Tal es el caso de Cutralcó, el caso de Centenario, el caso de Zapala y el caso de Plotier. En el caso puntual de Cutralcó, más grave aún, porque no tuvimos candidato intendente por primera vez en la historia. Luego, y más recientemente, en las últimas elecciones para diputado nacional y senador nacional, ordena y ejecuta los ministros, secretarios y diputados que están señalados en la impugnación y que hoy pretenden ser candidatos para que trabajen activamente, en un primer momento, a favor de la Unión Popular. Y luego, 48 horas después de una orden estricta que recibió de la Presidenta de la República, le ordena Zapac a sus ministros y la vicegobernadora, a sus funcionarios, para que trabajen activamente a favor del Frente para la Victoria. Esa conducta incalificable, desleal e infiel está tipificada en la Carta Orgánica Artículo 5. Nuestra Carta Orgánica Artículo 5 expresa que los afiliados que integren otra lista que no sean autorizados por la convención son expulsados automáticamente. Ergo, se extingue la afiliación. En realidad, estamos en un proceso electoral para la renovación de autoridades partidarias en el MPN. Y parte de las cuestiones a renovar, precisamente, tienen que ver con las lealtades y los sentidos de pertenencia claros hacia nuestro partido. Entonces, nosotros, dentro de la propuesta de reforma que vamos a promover, una vez llegado a la conducción partidaria, tiene que ver con esto, digamos, o sea, que el MPN tenga en su integración y en sus niveles de conducción a personas, a mujeres y a hombres, con una vocación de servicio clara y un sentido de pertenencia aprobado, digamos. Entonces, entiendo que si ese es el mensaje hacia nuestros militantes y hacia nuestros afiliados, no podemos dejar pasar esta oportunidad para hacer un planteo, digamos, que es un planteo ético, es un planteo técnico, jurídico y, fundamentalmente, para deslegitimar, digamos, a todos aquellos candidatos que hoy en día se presentan como la renovación de nuestro partido, pero que, precisamente, son los que en las elecciones de octubre y del próximo pasado actuarán en contra, digamos, del partido. Queremos ser claros, queremos ser precisos, de que no vamos a aceptar ningún tipo de conducta desde lealtad partidaria. Uno de los objetivos y de las premisas que nos planteamos desde este sector es reivindicar, precisamente, reivindicar la lealtad partidaria, el sentido de pertenencia, y esto implica, precisamente, hacer lo que estamos haciendo, que es denunciar todas aquellas conductas de lealtad. Gracias. 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 Gracias.